Saludos a todos los que visitan el canal de AFI Asesores, hoy quiero enseñarles cómo abrir un archivo de una ortofoto que se realizó en una finca ubicada en San Agustín Huila. Vamos al archivo, abrir, ubicamos el lugar donde está el archivo, vamos aquí, formato KMZ, formato que termina después de la ortofoto y pasarla a este formato. Aquí nos muestra la ubicación del predio que hicimos en la ortofoto, el levantamiento con droga, aquí miramos cómo el archivo se ubica, miren si le quitamos aquí el chulo, muestra la cobertura que tiene el predio en una imagen de Google Earth que estaba del 2013, vemos que la cobertura se ve como unos potreros, unos pastos, aquí vemos que hay unos bosques, si ponemos ya nuestro levantamiento con drone y que lo pasamos acá a KMZ, miramos las diferentes coberturas, ya aquí ya hay unas casas, para ese tiempo del 2013 la imagen satelital no había, ya miramos que hay una, unas diferentes cultivo de café, miramos que hay hasta unos vehículos estacionados, ya tienen muy buen pixelaje, podemos también mirarla desde el punto de vista del reviever, miramos que tiene una fuerte pendiente acá, y se pueden ver, se pueden ver las coberturas, miren, del predio. Acá podemos andar y le hacemos que salir de la vista a nivel del suelo, porque va a nivel del suelo y miramos todo, todo el predio. Es muy interesante mirar, por ejemplo, aquí toda esta parte boscosa, y miren que incluso se ve aquí una cascada de agua que hay, en esta parte que tiene bosque, entonces, estos archivos se pueden también ver en Google Earth y darnos una, digamos, una mejor vista, de coberturas actualizadas usando ortofotos y pasando la ortofoto a un formato KM, KMZ. Es una herramienta también muy interesante, ¿verdad?, el tema de valoración, de valoración rural, porque aquí podemos trabajar con Argies, por ejemplo, podemos hacer un ejercicio de pendientes y determinar las pendientes, curvas de nivel, que también es importante para la valoración. Y hasta aquí el video que buscaba mostrar cómo usar un archivo, formato KMZ y abrirlo en Google Earth.